¡Blog de emergencia! Estamos en diciembre, pero no diciembre, y estamos a las puertas en la antesala de la Expo Comic de Madrid Entonces simplemente quería hacer eso, un pequeño mensaje para avisaros que voy a estar en dicho evento Así que estaré con todos vosotros sin ningún problema, me podéis abordar, me podéis violar Y voy a grabar un cosplay music video para humor mayorcete, nuevecito Pero ya os digo que no os molestéis, bueno, salvo que esté grabando una escena en ese mismo preciso instante Podéis hablarme y lo que queráis, estoy a vuestra disposición en ese evento Conseguí la acreditación hace bastante tiempo, así que ya está todo bastante planeado He hablado con los organizadores y bueno, pues voy a ir a tomar fotos y video para todo el mundo Así que nada, eso, otro eventito más, venía de unos cuantos ahí atrás Pues ahora toca otro de la gama de Expo Manga y Expo Comic aquí en Madrid Así que Expo Comic, había ganas, había ganas, tenía ganas de volver a este evento Madre mía, me están petando ahora mismo por el Facebook Cuánto amor, cuánto amor Bueno, pues nada, era simplemente eso, un mensaje cortito Ya sabéis, manga, anime, variedades, el típico evento juvenil Que va a celebrarse en, permitidme que lo lea En Expo Comic, 12, 13 y 14 de diciembre en el pabellón de cristal de la Camsa del Campo de Madrid Así que ya sabéis, tenéis todos los ratitos y si no lo busquéis en Google Que os va a salir muy fácil, Expo Comic 2014 Así que ya está, eso, mensaje cortito, conciso, me vais a tener ahí Espero que os mole la noticia, meted un buen like y nos vemos en la próxima ¡Guau! ¡Cambio commission! ¡Gracias!